Soy mujer independiente De la forma indiferente Soltera pasada, no me importa nada Lo que la gente comente Decidí cumplir mi sueño Decidí no tener dueño Hago lo que quiero y no tengo dinero Libra soy de lo terreno La música me enamora Viajo, vivo la que llega ahora Hablo con la gente, cambia todo siempre Descubro el verbo presente Y aunque ya me estaba acostumbrado A vivir el constante cambio Libre caigo el sueño y pase por tropiezo Revivir mi primer beso ¿Qué hago con el inconsciente? ¿Por qué te apareces así de repente? ¿Qué hago si tú estás tan lejos? Lejos de misterio Lejos en el tiempo ¡Bambo! ¡Bambo! Salgo por las calles alocada El moto no me importa nada No tengo regreso Todo sale de nuevo Revolución de los sesos El pasado está desconectado He empezado en otro estado Y sin avisado en otro lado Y sin avisarme como de la nada Tu imagen viene a buscarme ¿Qué hago con el inconsciente? ¿Qué hago con el inconsciente? ¿Por qué te apareces así de repente, papá? ¿Qué hago con el inconsciente? ¿Qué hago si tú estás tan lejos? Lejos, lejos de misterio Lejos en el tiempo Quiero con el inconsciente Porque si me duermo Me asalta tu cuerpo ¿Qué hago si tú estás tan lejos? Te busco en el Facebook O redreseco el tiempo ¡Bambo! ¿Qué hago con el inconsciente? ¿Por qué tu mamar No me asalta tu cuerpo? Te juro, no entiendo ¿Qué hago si tú estás tan lejos? Si yo no sé dónde tú estás Si me querés o qué volar ¿Qué hago con el inconsciente? Ay, esta noche No, 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 no Mejor no me emborracho ¿Qué hago si tú estás tan lejos? ¿Qué hago si tú estás tan lejos? Yo me duermo Y me asalta tu cuerpo Yo no entiendo Te juro que quiero y no tengo ¿Qué hago si tú estás tan lejos? 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 ¿Qué hago con el inconsciente? Porque si me duermo, me asalta tu cuerpo, papá ¿Qué hago si te cae tan lejos? Lejos de mis genios, lejos en el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por invitarnos Estamos muy felices de estar aquí Good night.